El gobierno ecuatoriano planea aumentar muy pronto el precio de los combustibles, esto debido a la eliminación de subsidios de las gasolinas Extra y Eco País. La mañana de este miércoles, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, anunció el valor que aumentaría la gasolina en el hipotético caso que este miércoles 12 se haya eliminado los subsidios. De acuerdo a los precios de hoy, sería un incremento de 25 centavos con mecanismo de estabilización de precios para las fluctuaciones de los precios del petróleo. Aunque el incremento exacto aún no se ha definido, Vega indicó que sería aproximadamente de 25 centavos por galón de gasolina Extra, pasando de 2 dólares con 46 centavos a 2 dólares con 71 centavos. El ministro no especificó una fecha para el anuncio oficial, pero subrayó que debe ser pronto. Desde hace semanas, el gobierno ha sugerido compensaciones para los transportes populares que usan gasolina Extra y Eco País de 85 octanos. Vega también explicó que el subsidio a la gasolina Extra y Eco País le cuesta a Ecuador unos 644 millones de dólares al año. Además, cerca de 85 mil usuarios de taxis, camiones, camionetas de alquiler y trisimotos no serán afectados gracias a una compensación para evitar que suban las tarifas para personas de bajos recursos. Informó Ítalo Salazar.